Un mundo de sensaciones Los días más felices que puedas tú vivir Con luz de mil matices que tengo para ti Tengo mil brazos para abrazarte Mil bocas para besarte Mis sueños puestos en ti Tengo poemas de amor y rosas Y cosas maravillosas Y todo es para ti Serán los días más felices que puedas tú vivir Con luz de mil matices que tengo para ti I'm ditching el club ¡Ay! Dur la luz de las malas ¡Ay! Dur la luz de las malas ¿Están detrayando la velarcita? Las billetas están cansadas ¿Ya podemos tomar así? Sí, igual estamos muy cansadas Además para pachinar más rápido Sigo Saca pedido Saca pedido No wonder what you're gonna do When I say, when I say Do what you wanna do Make everybody love you Nobody is important but you True love, that's a wonder True love, that's a wonder these days We used to have such very long talks together But now many times we don't know nothing to say Quiero llamar a la Marite Ay, ¿pa' quién? Se está trabajando Ay, la extraña Toma Yo me voy a ir a patinar Aló Marite ¿Qué quieres Marina? Quería saber cómo estáis Estoy trabajando ¿Quieres venir a patinar con nosotras? Estoy con la Susy No, no, no tengo tiempo Pero más tarde, po' No, después voy a ir haciendo con mi novio Oye Tengo que cortar Espera No, chao, chao Lo prim streamline Tengo que cortar Tengo que cortar Tengo que cortar Tengo que cortar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Oye, les presento una amiga Hola, ¿y ustedes siempre vienen a patinar? No, igual vamos a venir más seguido Oye, Lucas, quería una pastilla ¿Y tú? ¿Siempre vienes a mirar? No, quiero aprender a patinar ¿Y tú? Yo soy escritora Chicos, me tengo que ir Te voy a llevar a mi novia al cine ¿Y en qué trabaja? ¿Trabaja? ¿Trabaja? ¿En serio? ¿En serio? Sí, trabaja en una oficina ¡Guau! ¡Te imaginas ir fuera a la Marité! Marieta Teresa Marieta La Marité es tan linda Es la mejor persona del mundo Ven, chicos, me tengo que ir María Carla ¿Te presté tu cuerno? Una hoja mejor y tu lepi Nadie me daría Dos días de vida Por la forma en que me encuentro hoy Tengo la mirada De anciana...